Tomás Joffre, bienvenido a mi hermoso pueblo de Tomás Joffre, con Jota. Con muchísimas gracias, con Jota. Con Jota, Joffre. Ni Joffre. Ni Joffre, ni Coffre, es Joffre. Somos un pueblito hoy de 220 habitantes. Como digo siempre, dormimos y miramos las estrellas con las ventanas y las puertas abiertas. Un pueblo muy tranquilo, nos conocemos todos, pero esperamos muy ansioso el fin de semana que venga esta cantidad de gente a este hermoso pueblo gastronómico. La verdad que a mí particularmente me llamó la atención. El ingreso de auto es permanente. ¿Qué tal gente? ¿Qué tal amigos de País Turístico? Mi nombre es Marcelo, para los que se conectan por primera vez. Y estamos en Tomás Joffre. Seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de este pueblo, tienen comentarios. Pequeño pueblito, con poquitos habitantes. Y cobra vida los fines de semana. Hoy es domingo, domingo de invierno al mediodía. Muchísima gente está ingresando a Joffre. Generalmente vienen de capital por la ruta 5. Toman el desvío y hacen unos kilómetros y llegan a este pueblito. Y detrás una clásica estación de ferrocarril. Y quién conoce la historia de este lugar, de este pequeño poblado de Tomás Joffre, que se ha convertido sin duda en un polo gastronómico muy, pero muy atractivo. Bueno, la historia la conoce Daniel. Daniel es el propietario, junto con Jimena, del comedor Fronteras. Es un lugar emblemático. Está justo enfrente de esta estación de ferrocarril. Y con él queremos conversar, porque él nos va a contar toda la historia de Tomás Joffre. Así que, vamos al encuentro de Daniel. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Bueno, estamos en este lugar, ¿no? En este lugar tan especial, con tanta historia, en Tomás Joffre. Tomás Joffre. Bienvenido a mi hermoso pueblo de Tomás Joffre. Con J. Con muchísimas gracias. Con J. Con J. Joffre. Ni Joffre. Ni Joffre, ni Coffre. Ni Coffre. Bueno, ¿y por qué el nombre? Y bueno, tiene historia. Tiene historia este nombre. Se remonta al 1900, cuando los ingleses y franceses vinieron a hacer el Belgrano Carga, las líneas del ferrocarril del Belgrano Carga. Nosotros estamos en el partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Estamos a 15 kilómetros de nuestra hermosa ciudad. Bueno, somos un pueblito hoy de 220 habitantes. Como digo siempre, dormimos y miramos las estrellas con las ventanas y las puertas abiertas. Un pueblo muy tranquilo, nos conocemos todos. Pero esperamos muy ansioso el fin de semana que venga esta cantidad de gente a este hermoso pueblo gastronómico. Bueno, este es el ingreso a Tomás Joffre. Como ustedes pueden ver, ya es mediodía. Domingo al mediodía, vamos a caminar un poquito por acá. Es incesante la cantidad de autos. Gente que viene, en su gran mayoría, de Capital Federal, a este polo gastronómico aquí en Joffre. La verdad que a mí particularmente me llamó la atención. El ingreso de auto es permanente. Tiene una propuesta gastronómica muy amplia. Nosotros vamos a almorzar ahí en el comedor Fronteras. Es un histórico de acá. Autos, autos y autos. Sugerencia que vengan temprano. Previamente hacer una reserva, pero venir temprano y disfrutar este lugar. Porque es un pueblito que tiene su historia, su estación de ferrocarril. Siempre hay lugares para descubrir. Si vale la pena venir con tiempo y pasarla bien. Mirá lo que es esto. Autos, autos, más autos. Estamos en invierno. Un día de sol. Muy tranquilo. Hermoso día para disfrutar. Tomás, Joffre. Acá estamos con Patri. Qué lindo lugar, eh. Qué lindo lugar. Como te decía, ¿por qué es el nombre? Fue así que allá por el 1900, cuando se hace el ferrocarril, vino en el momento del trazado, vino un terrateniente, de Jorge Bon, compró las tierras, que era un cacerío, pensando en futuro de la explotación, ¿no? Del ferrocarril. Fue así que hicieron tres estaciones, pertenecen al partido Mercedes. La Verde, que es un pueblito acá a cuatro kilómetros, camino a Plomer. Altamira, que es un pueblo antes de llegar a la Ruta 5. Y la estación La Trocha, en Mercedes, que es la estación principal. Acá no se hizo estación. Y fue así que con los años, cuando empezó a circular el tren, cae por estos pagos Tomás Cofré, un joven constituyente, que iba camino hacia La Plata. Tengamos en cuenta que este ferrocarril arranca en la estación Buenos Aires, en capital, ¿sí? Y va hasta Rosario, pero una de las ramificaciones más largas que tiene, que es la famosa Trocha Angota, llega hasta La Quiaca. Fue así que Tomás Cofré baja en este paraje, que era el kilómetro 91 en ese momento. No había estación. Ve todo lo que pasa en el pueblo, o en el caserío en sí, y decide ver si esta gente puede llegar a tener una estación. Y bueno, a cambio de dar agua y leña, logran que en el 1911, el ferrocarril no carga, haga una estación de campaña. Por eso después, cuando vos estés viendo, vas a ver que nuestra estación, hermosa estación, es de Chapa. Porque es estación de campaña. Se funda en el 1911 por honorarias. Pero claro, como la tierra tenía dueño, se funda con el nombre de Jorge Bon, que era el dueño de las tierras. Fue así que en el poquito tiempo, la misma gente que vivía en el pueblo, que vivía en el caserío, no conforme con eso, decidieron pedir que se ponga el nombre de la estación de esa persona que había logrado que el ferrocarril empezara a parar en este pueblo, que es Tomás Cofré. Y te cuento un detalle. Desde 1908 hasta 1938, que falleció, Tomás Cofré se quedó a vivir y falleció en este pueblo. Hoy la estancia La Chichita, una estancia que está a una cuadra y media de la plaza municipal, hay una placa donde dice acá vivió y murió Tomás Cofré. Una persona muy reconocida en esa época. Fue el creador del código penal. Y aparte, cómo se comprometió con el pueblo, que terminó siendo concejal de la ciudad de Mercedes, representando a su pueblo, a Tomás Cofré. Daniel, ¿y tu negocio, tu casa, podemos decir de alguna manera? Y el negocio este es la casa del abuelo Tomás Rolando Frontera, un lugar muy legendario, junto con Silvano, Domingo Silvano, que es la cuarta generación. Son lugares muy emblemáticos porque en aquella época, al venir los trenes de carga, y venían muchos camiones y demás que venían a traer alimentos y animales y demás a la estación, era un lugar de parada obligada, por decir así, era almacén de ramos generales, había despacho de bebida y compraba de todo lo que podías encontrar. Fue así que el abuelo Tomás Rolando Frontera, en 1948, funda el almacén de ramos generales, en la cual estamos en este momento. Silvano es anterior. Silvano, una de las cosas importantes que trajo fue el combustible, el querosén, y la estafeta postal para aquella época. Y el surtidor está ahí, en pie. El surtidor está en la puerta, lo podés ver, surtidor de YPF, donde, te imaginas en aquella época, el querosén era vital, porque era lo que se cocinaba, se calefaccionaba y demás, junto con la leña, ¿no? Este comedor Fronteras, grande, muy grande, bueno, la parte edilicia original se conserva, está frente a la estación de ferrocarril. Exacto, estamos justo enfrente a la estación de ferrocarril, como te decía, un lugar muy emblemático y obligado de parada. Silvano, La Casona, son lugares emblemáticos, que están tal cual, no se han modificado, como también Santa Victoria, que era la parte de un casco de estancia, también están igual. Son lugares emblemáticos, que vos los podés ver, que son fachadas totalmente originales, y en el caso también de Silvano y nuestra, podés entrar a los salones y vas a ver el mismo salón con sus mesas, silla, con las estanterías, con el vino y los licor y demás de aquella época. Y aquí estamos, mirá, en la cocina. Mirá lo que es, esta cocina es gigante, de aquí del comedor Fronteras, en Tomás, Jofré, este lugar tiene muchísima historia, recibe sábados y domingos a muchos comensales, y aquí hay un espército de espíritu, trabajando para que puedas disfrutar. Me voy a correr un poquito por acá, vení, Patrick. Mirá. ¿Viste el canasto? ¿Viste el canasto? Con esta galleta de campo, espectacular. Así que vamos a caminar por acá, por Tomás Jofré, pero antes vamos a conocer cómo están elaborando las empanadas aquí en este lugar. Las chicas acá elaborando las empanadas, exquisitas empanadas, que se fríen con grasa de cerdo. Las ollas con agua caliente, algunas cosas ahí a baño María. Estamos sorprendidos con esta cocina, el tamaño que tiene esta cocina, toda bien amplia, abierta, a la vista de todos. Leña, mucha leña. ¿Sí? Montañas acá de leña. Detrás, los asadores, clásicos asadores, con carne vacuna, con lechones, costillares, muchos costillares. Este es el asador del comedor Fronteras. Pero bueno, esto se replica en los diferentes lugares que tiene precisamente Tomás Jofré. En el único lugar que podés comer pastas y de las buenas es en Silvano. Es el único lugar que se elaboran exclusivamente pastas. En el resto de los comedores, bueno, vas a comer carne de primera calidad. Nosotros vamos a almorzar aquí, precisamente en el comedor Fronteras con la atención de Daniel y de Jimena. voy a dejar algunas imágenes de esos asadores espectaculares y muy tentadores. Como comentaste, hoy comedor, anteriormente almacén de ramos generales y tenía absolutamente de todo, como en aquella época, ¿no? Tal cual. Como bien almacén de campo y de ramos general, encontraba desde una alpargata hasta comida, bebida y lo que se te pueda ocurrir. Tenía carnicería, tenía despacho de bebida, muy importante en aquella época. Supuesto. Y aparte, un almacén de ramos generales. Que se empezó a hacer comedor porque la misma gente que andaba en el pueblo, los que venían de pasada a los campos y demás, preguntaban qué había para comer. Y bueno, el abuelo siempre le preguntaba a la abuela Petrona qué tenemos para comer y si había guiso, puchero o lo que hubiera, se sentaban en la misma mesa con el abuelo. Se ponía un plato más en la mesa y se comía junto con ellos. Así es como empieza a hacerse comedor, en realidad, porque el nombre es almacén Comedor Fronteras, ¿no? Claro. Es el nombre original. Pero bueno, tenía de todo y también la particularidad que tenía que se realizaban prácticamente todos los eventos sociales del pueblo, por una cuestión de estar enfrente de la estación y demás, casamiento, bautismo, se realizaban acá en la casa del abuelo. Daniel, y este lugar es muy especial aquí en el comedor. Sí, es un lugar muy especial, es un lugar que no se toca, que no se mueve, que no se cambia por mesa. Es el rincón del abuelo, como le digo yo. Mirá qué lindo. Es el rincón del abuelo. Ahí tenemos la foto del abuelo que va rolando frontera. Sí. Arriba tenemos un diploma dado por el papa. Arriba acá. Ah, mirá, mirá vos. Sí, qué bueno ese diploma. Después tenemos su boina, característica de Corberoy, no es el nombre de Corberoy. Claro. Sus bastones. Claro. Sus bastones con el nombre Tomás. Ah, mirá el bastón. Como tú decían el abuelo Tomás. Sí, sí. Tenemos la mesita de luz con su velador y con el despertador. El despertador de aquella época con el despertador es tan antiguo. Ah, qué bonito. ¿Te levantabas o te levantabas? Sí, sí, no había otra opción. No había otra opción. Y su silla. La silla que tenía al costado de la cama, la silla de Mindre del proyecto. Claro, claro. Y acá vas a ver en el medio algo muy importante que era el libro de oro. El abuelo decía el libro de la prosperidad. El libro de la prosperidad. El libro de la prosperidad que hay escritura desde el año 60 que todo aquel que pasaba dejaba su firma. Hoy en día ha venido gente con hijos de 40 años y que no tenían los hijos y habían firmado cuando el hijo era muy chiquitito y se han encontrado en alguna de sus páginas. Qué increíble. Este es el libro de oro. Lo vas a ver. Ahí está, el libro de oro con Medor Fronteras. Con todas las escrituras. Acá cada uno que pasa deja su... Su firma. Tenés de todo. Registros de... De mucha gente. Conocida de gente. De mucha gente y de hace años. Del año 60 en adelante cada uno tiene su firma. Claro. Que ha pasado y ha firmado. Qué espectáculo. Increíble. Este es el rincón importantísimo. No se toque. De la buena. De la buena. De la buena. ¿Y qué te parece esta charla que tenemos con Daniel? Nos está contando la historia. La historia de este pueblo. De Tomás Jofré. De muy poquitos habitantes. Esperan, bueno, con ansia el fin de semana, sábado y domingo. Porque mucha gente viene de Capital. Se ha convertido este lugar en un polo gastronómico. Y bueno, detrás la clásica estación de ferrocarril de este pueblito. Y como siempre, bueno, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes un comentario, leo los comentarios y bueno, y queremos saber también de dónde estás viendo este canal. Y nosotros seguimos compartiendo esa charla y la historia de Tomás Jofré aquí en el partido de Mercedes. ¿Cuándo Jofré comienza a tomar este perfil gastronómico, podemos decir? Y bueno, en los años 90, una época muy complicada para los pueblos del interior, que fue cuando dejaron andar los ferrocarriles de carga. A partir del 90, cuando los ferrocarriles de carga dejó de circular, el pueblo se tuvo que reinventar y empezar, había dos, tres lugares, como te decía, empezar a buscar la forma de poder subsistir y dando de comer con la gente de la zona, con la gente de Mercedes, hasta que a poco se fue haciendo o lo que hoy un pueblo gastronómico de 17, 18 restaurantes. En una época era el lugar de donde venían muchos artistas, que era muy, no sé si selecto, pero era muy reducido porque eran tres o cuatro restaurantes y venían muchos artistas, que fue lo que también en la propaganda de boca en boca fue lo que se hizo que el pueblo llegara a ser lo que es hoy, ¿no? A pocos kilómetros de Buenos Aires. Estamos justo, mirá, en el kilómetro 91 de la ruta 5 es el desvío que viene hacia Jofré. Mercedes está en el kilómetro 100, clavadito, y nosotros vamos en el kilómetro 91 y de ahí te desvías por la ruta 47 y estamos a cuatro kilómetros de la ruta nacional 5. ¿Y qué se come, Jofré? De todo y muy rico. Acá tenemos todos los restaurantes tienen el mismo estilo, con parrilla, con pasta, con entradas, con minutas, perdón, con empanadas. El único que no tiene parrilla, que es el típico, es Silvano, que es uno de los mejores raviolones con estofado de pollo que vas a encontrar, muy bueno, y es el clásico. Por algo, solamente él no tiene parrilla y tiene solamente eso, porque es un clásico, es un clásico y lo digo con honor y con orgullo, a pertenecer acá, más allá de que es un colega, porque también es lo que nos prestigia a este polo gastronómico lo que es Silvano hoy, ¿no? Como son todos los colegas, pero acá podés encontrar todo lo que son fiambres caseros, empanadas caseras, fritas en grasa de cerdo, que es muy importante, pastas caseras, parrilla, postres caseros y pasar un lindo día con la familia, ¿no? Para disfrutar. Vos me comentabas que esperan lógicamente el fin de semana y nosotros llegamos a las 11 y ya vemos gente caminando, el día estamos en invierno, hay sol, está lindo y la gente lo disfruta, aprovecha. Sí, sí, es una escapada, mirá, yo trabajé mucho tiempo en turismo y te puedo asegurar que como polo gastronómico no te diría que somos únicos porque no quedaría bien a nivel provincial o nacional, pero sí, creo que es el único que tiene 17 restaurantes y que la gente no viene a dormir, que no viene a perder, notar, ¿se entiende? La gente viene a las 9, 10 de la mañana, pasa el día acá, almuerza y se pega la vuelta a las 6. ¿Por qué digo esta comparación? Quizás tener un polo gastronómico como puede ser el puerto de Mar del Plata, Tandil, Villa General del Grano, pero la gente va y se queda 2, 3, 4 días en el lugar. Acá la gente no tiene donde dormir, no hay gran capacidad para esta cantidad de, estamos hablando en plena temporada de entre 7.000 y 8.000 personas que vienen un domingo. Es mucho. Es mucho, por eso te digo que es un polo gastronómico muy importante, calcula un promedio de 400 a 500 personas por restaurante, estamos hablando de un volumen más que importante. Y también tiene aquella gente que por ahí no viene a comer, pero sí viene a pasear, viene a recorrer por el pueblo, la gente de Mercedes viene a tomar mate a la plaza, tenemos una plaza muy hermosa, muy linda con los artesanos, donde la gente puede disfrutar también de estar al aire libre en la plaza principal. Cuando la gente, la clientela entra a nuestro salón, a nuestro almacén comedor, se va a encontrar con un museo, un mini museo, donde recolectamos todas las cosas que tenía el abuelo y que tenía la abuela Petrona, sus ollas enlozadas, donde se hacían los guisos, las máquinas de cortar fiambre manual, bueno, vas a ver todo lo que te puede imaginar de aquella época con un museo muy lindo que recuerda la época del almacén. Y nuestro salón principal tiene las mesas y sillas de aquella época, como te dije anteriormente, con las estanterías, con sus licores, sus bebidas, su ginebra, las grapas, bebidas tan típicas de aquella época. Y caminando, bueno, acá en el comedor, las sillas también son especiales, Daniel. Sí, en la época de los abuelos se respetaba, ¿no?, de abrir la puerta de la dama, las sillas y demás. Acá en el comedor tenemos esta silla y esta silla. ¿Cuál es la diferencia? Alfil, ajedrez, con el logo, damas y el ajedrez. ¿Qué quiere decir? Silla de dama y silla de caballero. Qué detalle, qué detalle. Y acá tenés una carta. Una carta que tenía el abuelo Tomás de su época, en madera, con bisagra. Sí. ¿No? Una carta donde acá marca lo importante que era para ellos el ferrocarril. Porque si uno abre la carta, lo primero que encuentra no es el frente del restaurante o del almacén. es el frente de la estación con la virgen. Eso es lo más emblemático porque el pueblo vivió o creció y existe gracias al ferrocarril. Y si nosotros damos la vuelta a la segunda página, ¿qué aparece? El jefe de estación, el guado barrera, el señalero. ¿Sí? Esto es lo que marca lo importante que era para el abuelo y para el pueblo el ferrocarril. ¿Y esta carta de cuántos años tiene? Y mirá, si acá, acá tenemos una foto. Mirá, yo te voy a mostrar. Acá lo tenemos al abuelo en el despacho de vida con un parroquiano. ¿Sí? Y mirá cuánto años tendrá que esta carta tiene una foto de una carneada del año 1959. ¡Qué bárbaro! Así que imaginate que esta carta tiene historia. ¡A la pucha! Y tiene historia y hay precios por ahí también, ¿eh? Sí, sí, tenemos precios de un peso, de dos pesos, el asado de un peso. Y lo que yo te decía hoy que en la última foto de esta hermosa carta tenés donde se hacían las fiestas sociales en el salón. Todo bubautismo, cumpleaños de 15 y demás. se congregaba acá. Se congregaba porque la estación era el corazón del pueblo. Después pasó y está la capilla con la plaza principal. Pero en estos años, 60, 50, la estación era el lugar, punto importante y neutrálgico de la gente que venía acá. No solamente de los que vivían, sino del que venía porque esto vivía por la estación. La gente con sus camiones, con sus animales, los trenes, los pasajeros. Había tren de pasajeros, no te olvides que este forrocarril también tenía tren de pasajeros. Así que el estar enfrente de la estación era un punto de encuentro de toda la gente cofrense del pueblo. La mayoría del público es de capital, ¿no? El gran porcentaje, yo te diría el 80, 90% es del Gran Buenos Aires y de capital. Tenemos gente también de los pueblos de alrededor, pero el gran porcentaje es de capital. Que yo muchas veces, yo hablo mucho con los clientes y mucha gente piensa que esto pertenece a Luján porque es el primer pueblo que pasa grande, digamos, o ciudad viniendo de capital. Nosotros pensamos a Mercedes y déjame decirte que hay un proyecto muy lindo por intermedio del intendente que va a haber un tren turístico que ya tenemos la estación que después la podés ver. Hay un tren turístico que va a ser manejado por trenes argentinos, la parte antigua, digamos, de trenes argentinos que va a ser el circuito de lo que es Tomás Cofré, Altamira y Estación La Trocha. Y de vuelta sábado y domingo ¿para qué? Para que la gente que viene a pasar el día acá tenga una opción más de paseo y conozca nuestra ciudad que muchas veces vienen, comen y tengan la vuelta para su domicilio. Es fantástico eso. Ayer estuve en Los Galpones. Estuviste en Los Galpones, perfecto. Va a pasar por Altamira. Altamira se llama Pueblo Lento, ¿sabías? Sí. Porque como es lugar de cabañas y quinta, la gente es muy tranquila. Así que bueno, estamos muy contentos por eso, muy contentos por lo que es el pueblo hoy. Ha progresado muchísimo, tenemos piedra en todo el pueblo que también es importante sin sacar de la parte original, ¿no? Pero estamos muy contentos porque el turismo es como dice, es la mejor fábrica sin chimenea. Sí, sí. Es muy importante. Dejando de lado nosotros que también vivimos, que somos los dueños y los proveedores, que es muy importante. Acá el gran porcentaje de los que somos propietarios compramos en negocios de Mercedes. Es muy importante eso. Daniel, ¿y la gente cómo tiene que hacer? ¿Tiene que reservar? ¿Qué aconsejas? Mirá, lo ideal es que reserven, que vengan tranquilos, mantengan su reserva, más si son mesas relativamente de seis personas para arriba, lo ideal es que vengan y reserven. O sea, acá en Frontera como cualquier restaurante, está bueno porque uno se organiza. Hoy en día poner mucha más mercadería de lo que uno puede llegar a pensar que viene y no vienen se hace complicado. Entonces, lo ideal, asegurarse su lugar, está la página de la nuestra de cada restaurante y también está la página de la Municipalidad de Mercedes, de Turismo de la Ciudad de Mercedes, donde aparecen todos los locales gastronómicos de Tomás Cofré. ¿Dejamos las redes? Perfecto. Es www.fronterascofre.com.ar Esa es nuestra página oficial. Bien. ¿Tienen Instagram? Tenemos Intagra, Frontera Jofré y tenemos Facebook que es Almacén Comedor Fronteras. Bueno, Daniel, te agradezco y fue un placer de conocerte. No, gracias a vos. Para nosotros es muy importante recibir a gente como vos que nos promueve, que hace que la gente se entere de este polo gastronómico tan lindo y tan cerquita de Capital y con tanto afecto y con tanto amor que nos esperamos a toda la gente. berenjena, lechón, con pananita frita que vimos como las estaban elaborando con grasa de cerdo. Muy buena. mirá. 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 Un brazo de campo. Cog lo veíamos. Es bárbara. Bueno, Bueno, asado, chorizo, papas, hipo rústica, vení Patric, a ver, te quiero contar porque yo me sorprendí, todo lo que incluye el menú, bueno, en entrada la tabla de quesos y fiambres que la vimos, una colita para dos, empanadas, pasta, ravioles, ñoquitas, yarines caseros, seis tipos, con seis tipos de salsa, podés elegir, parrilla libre de costilla de novillo vacío, lechón, pechito de cerdo, chorizo, morcilla, la guarnición, papas y ensalada también puede ser, postres, una variedad de postres, la bebida y para el final, después que caminaste por el pueblo, recorriste Tomás, Jofré, pasás de nuevo por acá, le das las tortas fritas, para que te vayas feliz de este lugar, tomando unos matecitos y comiendo unas ricas tortas fritas, aquí, todo esto, en Comedor Fronteras, espectacular. Caminando las calles de Tomás, Jofré, hay muchísima gente que está almorzando, cerca de las 3 de la tarde. Acá, por ejemplo, está el Comedor Fronteras, mucha gente, hay gente que está esperando todavía para almorzar. Estos chicos tocan la guitarra, es espectacular. Otro restaurante, es Santa Victoria, esta construcción también tiene años, la gente terminó de almorzar, algunos, otros no, y salen a caminar. Ahí veíamos que el Comedor Fronteras estaba con muchísima gente, aquí también. Este cartel se repite en varios lugares, no hay lugar, por ejemplo, aquí es, aquí está la estancia del gateado. Seguimos caminando Tomás, Jofré, y acá está el restaurante, lo de Silvano. Es un lugar muy antiguo que nos comentó también Daniel. Aquí se comen solamente pastas, y de las mejores, exclusivamente pastas. Silvano, primero de agosto de 1924. El lugar es muy histórico, mirá el surtidor que tiene ahí de YPF. Increíble, este surtidor. Este lugar es muy antiguo, una de las casas primitivas. Acá se despachaba combustible, en otra época, en Tomás, Jofré. Quería dejarte toda esta información complementaria, para que tengas noción de, bueno, de todo lo que se puede hacer aquí en Tomás, Jofré. Este es un paseo de artesanos. Y aquí la gente termina de almorzar y sale a disfrutar un poco la tarde, a caminar, hace compras. Mirá qué lugar. En el medio. Hay lugares para los chicos, juegos. Y acá gente caminando, paseando y comprando. Acá está la capillita de Tomás, Jofré. La capilla Nuestra Señora de Luján. Así que vamos a ingresar. Es muy chiquitita, es nueva. Tiene relativamente pocos, pocos años. Mirá qué bonita. Del otro lado estaba la feria esa de artesanos, lleno, lleno de gente. Y acá en la iglesia, ni un alma. Es muy, pero muy bonita. Y, ¿qué les pareció este paseo? A nosotros, compatri, nos encantó esta visita acá a Tomás, Jofré. Es impresionante la gente que viene a este lugar durante el fin de semana. Siempre es conveniente hacer una reserva, venir con tiempo, disfrutar de esta salida, así, de turismo rural, de caminar por la estación, por las vías, de extensas vías de ferrocarril. Y vale la pena venir a conocer este pueblo que tiene muchísima historia. Como siempre te pido, bueno, que te suscribas al canal, dale un toque ahí a la campanita, fíjate que son tres. Dale a la que dice todas. Dejame un comentario, leo los comentarios, leo los comentarios. Y te quiero conocer, quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Y acá se vive muy tranquilo, ¿no? Es una paz y rodeado de naturaleza. Muy, muy tranquilo. Gracias a Dios. José Luis, y esto me llamó la atención, recorriendo el complejo, bueno, varias patentes exhibidas acá. Oh, eso es un recuerdo de vida. Y bueno, vos sos de acá, vecina de Galtamira. Sí, yo soy la del almacén. La del almacén. La almacenera. Así te conocen. Así me conocen. Bueno, contame, primero, ¿por qué Curly? Curly... Trato de imaginarme. Sí, mucha gente piensa que es por los rulos, pero no. Es porque cuando estaba en el colegio, era gordito y siempre andaba rapado. Siempre quise tener un boliche de campo. Y cuando conocí a mi señora, le planteé que mi vida pasaba por algo así. ¡Gracias! ¡Gracias!